Realmente la pérdida de una vida humana lamentable. Mis condolencias a todos los miembros de la Honorable Cámara de Diputados ante el fallecimiento de un colega, indistintamente del partido, movimiento político, un legislador nacional, autoridad electa, proclamada, que venía cumpliendo de manera activa y regular sus funciones en la Cámara de Diputados. Creo que estamos todos deseosos de saber realmente qué fue lo que ocurrió. Esta es una operación de la justicia, una investigación de la justicia que se lleva adelante por parte del Ministerio Público, que pidió la colaboración, el apoyo logístico operativo por parte de la Policía Nacional, que se cumplió. La Policía Nacional no es deliberante, cumplió con esa orden de un juez. Y bueno, el desenlace que lastimosamente hoy lamentamos la pérdida de una vida humana, obviamente abre muchas interrogantes y muchas preguntas que queremos saber y que estamos deseosos que la justicia pueda dar luz a todo este evento. Yo reafirmo mi compromiso con el trabajo de las instituciones, sea el Poder Judicial, el Ministerio Público, y por supuesto la Policía Nacional y, ni qué decir, todo mi apoyo al Ministro del Interior, Enrique Riera, con quien estuve en contacto de manera directa desde las horas de la madrugada ayer. Así que decirle que hoy nos queda estar expectantes de las informaciones que se puedan proveer por parte del Ministerio Público y, por supuesto, como es muy entendible, los familiares, los colegas del diputado Gómez están deseosos de realmente tener toda la información y saber realmente qué fue lo que ocurrió y darle todas las garantías. Así que eso es lo que puedo ofrecerle en este momento y de vuelta quiero ser muy respetuoso del rol de las instituciones que tienen que cumplir y, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, mi apoyo pleno y total a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. Habló con el comandante en relación a la información que se le brindó a la policía porque ahora deslindan la responsabilidad del Ministerio Público. ¿La policía tuvo la información precisa de lo que encontrarían en la casa o no? No, la policía no tiene por qué saber. Yo asumo que cuando uno pide o recibe que hace un allanamiento y quiere buscar evidencias, ¿verdad? O sea, uno no sabe realmente qué es lo que va a encontrar. ¿Y entonces cómo manejaban los antecedentes del señor Lalo Gómez? A ver, la prensa venía haciendo eco de muchísima información, ¿verdad? Pero nosotros no nos guiamos por los informes periodísticos. Esto es una investigación que lleva adelante la justicia, ¿verdad? No es un ámbito desde el Poder Ejecutivo. ¿Y el comandante tiene su apoyo? ¿Pueden los sectores políticos incluso de... El ministro del Interior tiene toda mi... No solamente mi apoyo, tiene mi aprecio y tiene mi enorme respeto. Es una persona que, como ustedes todos saben, de una larga y dilatada trayectoria política, senador electo de la nación, con permiso para que esté en el cargo del ministro del Interior. Y de lo que yo entiendo, de la información que me han dado, no se han incumplido en ninguno de los protocolos. Acá el cuestionamiento es por qué no se le informó, por qué no se autorizó. En realidad, el rol de la Policía Nacional cuando recibe una orden de un juez es aplicar esa orden. Eso es lo que entendemos todos. Así que no hay, en este momento, ningún escenario de cambio de ministro del Interior. ¿El cambio en su gabinete? Porque si le está dando el respaldo a Riera, no quedó claro cómo queda el comandante. Y en el caso de Lea Jiménez también. Sí, yo he dicho que en el caso de la jefatura de gabinete, nosotros tenemos un equipo dentro del gabinete civil y probablemente alguna de las personas que están ahí va a actuar de manera interina, ¿verdad? Pero hay un equipo realmente que está llevando adelante el día a día dentro del gabinete civil. Y esto obviamente va a hacer que yo me involucre mucho más de lo que ya me involucro en todos los temas, ¿verdad? Para mí, la salida de Lea no es ni un secreto. Es un apoyo muy importante que yo tenía. Una mujer de una enorme experiencia y trayectoria en el ámbito administrativo y político como excandidata al Senado. Así que obviamente ella tenía una capacidad tremenda que va a ser, le diría, imposible de poder sustituir. Pero me va a llevar, ¿verdad? Apoyo a la Senado. Pero cambio en el gabinete, o sea, no hay ningún cambio en este momento. Pero no tendríamos que sorprendernos si hay cambio. Como lo he dicho constantemente, lo único permanente es el cambio. La embajada de Estados Unidos, pues hablaba de Lea Jiménez que iría a ese... No, no, eso ya está descartado. Presidente, ¿por qué también va a investigar por qué la Fiscalía acude a la Policía, no a la Senado, que eran los investigadores originales? ¿Se va a invertir en cámaras también para los comandos cuando hacen este operativo como lo tiene la Senado? Sí, la respuesta es sí. Ministro, Presidente, perdón. ¿Algunos parlamentarios ya solicitaban consecuencias políticas? Yo entiendo, yo entiendo, no es fácil perder a un colega y mucho menos en estas circunstancias. Así que yo he estado en contacto con muchos legisladores, diputados y senadores del día de ayer y es perfectamente entendible el sentimiento que tiene en este momento. Y uno quiere respuestas, quiere acciones que de alguna manera ayuden a aplacar el dolor que genera la pérdida de un colega, que para la familia no hay absolutamente nada que pueda devolverle la vida de un familiar. Todos queremos saber qué pasó y yo creo que ese es el camino, dejar que las autoridades competentes puedan hacer la investigación, que puedan informar a la ciudadanía de realmente qué es lo que estaban buscando, por qué se hizo en ese horario, cuáles fueron las explicaciones que hoy estamos queriendo saber todos. Entre los píltimos, señor Lalo Gómez, esta imputación fiscal más o menos como un capo mafioso que ayudaba al crimen organizado, ¿qué filtros se habrían saltado para identificar a una persona así que haya llegado a ejercer un cargo público tan importante? ¿Quién hablaba de él en esos términos? ¿Y se hablaba ya de publicaciones periodísticas, de investigaciones, por supuesto, que salió ahora? Totalmente, por eso. Eran publicaciones periodísticas, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que dejar es que funcionen las instituciones, que la justicia haga su trabajo, el órgano encargado es el Ministerio Público, la Fiscalía General de Estado. Entonces, dejemos que ellos hagan su trabajo y que ellos nos puedan informar. ¿Pretiene haber hablado también con el Brasil? Porque está una información que vino de la Policía Federal, que también eso se publicó en un informe internacional. Ahora, ¿ha hablado con sus pares de Brasil para saber cómo va el operativo? No, 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 porque, de vuelta, esta es una investigación en el ámbito de la justicia. Este no es un trabajo en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la justicia, nosotros tenemos que dejar que la justicia haga su trabajo. Entonces, el Ministerio Público está haciendo, si ellos están haciendo este trabajo en conjunto, que yo celebro que haya trabajo en conjunto. Nosotros, en el ámbito de seguridad, estamos trabajando muchísimo con el Poder Ejecutivo del Brasil, de la Argentina, del Uruguay y de varios otros países de la región, con Estados Unidos. Entonces, pero en este caso, este es un trabajo que se está llevando adelante desde la justicia. Lo que nosotros debemos hacer es saber que las instituciones funcionen, que haga su trabajo y que puedan llegar realmente a las conclusiones para poder sacar cada uno y tener la garantía que realmente se ha obrado y el acuerdo de derechos. Yo le agradezco mucho, tengo una agenda muy cargada el día de hoy. En el discurso, hace momento, presidente, usted mencionaba el resurgir del autoritarismo. ¿En qué contexto? Bueno, lo que nosotros estamos viendo en la situación de Venezuela, lastimosamente el alejamiento ya hoy, podemos decir, permanente de Nicaragua, de los organismos iberoamericanos, interamericanos. Entonces, claramente esto es una llamada de alerta, de preocupación. Nosotros, y nuevamente ahora, en un encuentro que tuvimos con presidente y alto representante en la asunción del nuevo presidente o la renovación del mandato del presidente Luis Abinader en República Dominicana, reiteramos nuestra preocupación e hicimos un llamado. Lastimosamente, la falta de garantías democráticas viene acompañado de pérdida de libertades y, por supuesto, el riesgo en materia de derechos humanos. Nosotros lo hemos vivido, lastimosamente, de una manera muy trágica durante una dictadura de 35 años. Así que Paraguay y los paraguayos tenemos la responsabilidad moral de velar por la democracia al interior de nuestro país y también colaborar para que se preserve la democracia a nivel regional. ¿El autoritarismo en Paraguay? No, no, no. Yo hoy no creo porque nosotros estamos viendo y estamos gozando, como dije también en mi discurso, creo que de una plena democracia, creo que la celebración de las elecciones del pasado 30 de abril y felicité a la justicia electoral y creo que hoy es reconocido a nivel internacional trabajo. Por eso también la OEA elige a Paraguay para hacerse de este evento regional. Creo que es un testimonio de los avances que hemos hecho los paraguayos. Este es un mérito de todos los paraguayos. A mí me tocó estar en una mesa de votación en el año 2018 y fui testigo de cómo funciona el mecanismo de control electoral que, más allá de la organización que hace la justicia electoral, es el control mutuo entre los diferentes partidos y movimientos políticos. Yo tenía alrededor mío cerca de 14 delegados, 14 de partidos políticos y de movimientos electorales que estaban controlando voto a voto como se contaban. Eso creo que es un gran valor, un gran activo que tenemos los paraguayos. Ahora, si no nos gusta el resultado, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el resultado ha sido un resultado claro, transparente, validado y bueno, tenemos la responsabilidad de cuidar. Yo ya no voy a ser candidato en el futuro, pero sí tengo la firme convicción de apoyar con toda mi fuerza para que lo que hemos conseguido hasta este momento se mantenga y se pueda preservar a futuro. Le agradezco mucho que tengan buen retorno. ¡Gracias!